Hola Latinoamérica, soy Mario Gisbert. Os invito a todos a participar en el Sao Paulo International Micropigmentation Meeting, que tendrá lugar en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, durante los días 8 a 11 de septiembre. Será el mayor evento académico en lengua portuguesa y española de toda Latinoamérica. El lema de este año serán prácticas, prácticas y más prácticas. También podrás competir en las Olimpiadas de la Micropigmentación con 7 categorías de premio y medallas de oro, plata y bronce. Todos los asistentes tendrán un diploma con certificación mundial y 32 horas de carga horaria. Podrás disfrutar de la presencia de 20 formadores internacionales de fama mundial. Hola gente, estoy aquí para convidar a vocês. Hola, soy Dina Gil. Hola, soy Elena Casado. Soy Sofía Terron. Hola, soy Viviane Vianés. Y Octavo también es Spazeros. Hola, soy Amparo Ortega. Sí, yo soy Leo Monses. Yo soy Camina Emanuele. Hola gente, yo a nuestra voz. Hola, soy Lili Gazi. Yo, Ana Paula Tornecero. Hola pessoal, soy Vanessa Siqueiras. Soy Marlita Echeira. Soy Elizabeth Mesquita. Espero todos ustedes en São Paulo. Un gran beijo. Apunta a ti ya. Te esperamos. Nos vemos en Brasil.